Animador de televisión Y el soberano es para Michael Miguel Holguín Agradecerle a Revesa que en esos años turbulentos en esos años 80 y 90 asumió este proyecto comunicacional Feliz noche Programa infantil ¡Yanky Manía! Señores, mi premio se lo quiero dedicar con mucho cariño para todos nuestros televidentes nuestros niños y por supuesto para la televisión de Santiago este soberano también va para ti Muchas gracias, gracias a Dios también El arte clásico puede por favor sigan apoyándolo para que crezcamos como país Gracias